La madrugada avanzaba y en los patios de la unidad policial los convocados para el operativo recibían las últimas instrucciones. Elementos del grupo de operaciones especiales DINAPEN, Policía Judicial, a la cabeza agentes de la unidad de inteligencia y contrainteligencia y coordinación transnacional, empezaban a salir con destino al punto identificado. Luego de varios minutos, los equipos tácticos y de inteligencia arribaban al sector de la lucha de los pobres. La orden de allanamiento era para esta casa, donde viven varias familias. Algunas habitaciones aparentemente eran utilizadas como fumaderos. Los supuestos consumidores fueron sorprendidos dormidos en el piso, colillas de cigarrillos fósforos y un olor que revelaba que ahí no solo descansaban. Aquí se tenía bajo posesión de drogas. Lo penoso de esta cruda realidad que en medio de presuntos consumidores dormían niños, las habitaciones fueron revisadas minuciosamente y las pruebas empezaban a salir sobres con lo que sería marihuana y pasta base de cocaína. Tenían adecuado un lugar donde los recibían a estos individuos que compran esta sustancia para que la consuman en este mismo lugar. Pero ahí dijeron ser consumidores. Según los seguimientos de los agentes de la unidad de inteligencia y contrainteligencia, estaban aparentemente dedicados al microexpendio. Los policías contaban con las respectivas órdenes de captura y encontraron a los que buscaban. Las unidades policiales llegaron de madrugada, buscaban a personas aparentemente involucradas en microtráfico. Hay tres detenidos. Dos de sexo masculino, una de sexo femenino, quienes han sido encontrados en posesión de sustancias ilícitas y también uno de ellos con dos boletas de captura. La primera planta de la casa presuntamente era utilizada como bodega. Una variedad de artículos entre bicicletas, zapatos, parlantes, plasmas, celulares almacenados de forma sospechosa. También se estarían dedicando al robo de domicilios. Con la intervención policial esperan devolver la tranquilidad a los vecinos. Aparentemente llevados por el vicio al sector llegaban personas extrañas y de dudosa reputación. Tenía aquí al barrio en su sobra. Combate frontal al microtráfico y a los delitos que arrastra el consumo de sustancias psicotrópicas. Con cámara de Javier Bravo, informó Iván Casamen.